No voy a hacer ninguna exégesis, ninguna interpretación. Me limitaré a leer una nota introductoria de Camilo José Sela en una de sus novelas. Es simplemente lo que haré, leer esta página. Cada uno valorará, como le parezca, lo que estoy leyendo. Nota a la tercera edición. Es la tercera edición de La Colmena. Quisiera desarrollar la idea de que el hombre sano no tiene ideas. A veces pienso que las ideas religiosas, morales, sociales, políticas, no son sino manifestaciones de un desequilibrio del sistema nervioso. Está todavía lejano el tiempo en que se sepa que el apóstol y el iluminado son carne de manicomio, insomne y temblorosa flor de debilidad. La historia, la indefectible historia, va a contrapelo de las ideas, o al margen de ellas. Para hacer la historia, se precisa no tener ideas, como para hacer dinero es necesario no tener escrúpulos. Las ideas y los escrúpulos, para el hombre acosado, aquel que llega a sonreír con el amargo rictus del triunfador, son una rémora. La historia es como una circulación de sangre, como la digestión de los alimentos. Las arterias y el estómago, por donde corre y en el que se cuece la sustancia histórica, son de duro y frío pedernal. Las ideas son un atavismo. Algún día se reconocerá. Jamás una cultura y menos aún una tradición. La cultura y la tradición del hombre, como la cultura y la tradición de la hiena o de la hormiga, pudieran orientarse sobre una rosa de sólo tres vientos. Comer, reproducirse y destruirse. La cultura y la tradición no son jamás ideológicas, y sí, siempre son intuitivas. La ley de la herencia, que es la más pasmosa ley de la biología, no está ajeno de esto que aquí vengo diciendo. En este sentido, quizás admitiese que hay una cultura y una tradición de la sangre. Los biólogos, sagazmente, le llaman instinto. Quienes niegan o al menos relegan al instinto, los ideólogos, construyen su artilugio sobre la problemática existencia de lo que llaman el hombre interior. Olvidando la luminosa adivinación de Yeti, está fuera todo lo que está dentro. Algún día volveré sobre la idea de que las ideas son una enfermedad. Pienso lo mismo que dos años atrás. Desde mi casa se ven, anclados en la bahía, los grises poderosos, siniestros buques de la escuadra americana. Un gallo cacarea, en cualquier corral, y una niña de dulcecita voz canta, o el instinto, los viejos versos de la viudita del conde de Oré. No merece la pena que nos dejemos invadir por la tristeza. La tristeza también es un atavismo. Camilo José Cela, Palma de Mallorca, 18 de junio del año 1957. La tristeza también es un atavismo.